¡Ping Pong! La Bella Durmiente El rey le cuenta a la gente ¡Hay una nueva princesa, bebé! Dice el rey ¡Hurra! Dice la gente Para el primer cumpleaños de la hermosa bebé, planean una fiesta. ¡Debemos invitar a las hadas! ¡Sí! Pero no debemos invitar a Brutella. ¡Ella es mala! ¡Es malvada! La fiesta es muy divertida. La princesa es adorable. Las hadas le dan lindos regalos. De repente, llega Brutella. Un día, la princesa se pinchará el dedo en una rueca. Entonces, todo el mundo caerá dormido. ¡Para siempre! ¡Ja, ja, ja! Así que el rey retira todos los objetos afilados. Muy pronto, ya no hay más objetos afilados en el castillo. La princesa crece. Es una hermosa princesa. Y sale a caminar por el bosque. La hermosa princesa ve una torre. Adentro, está una anciana. ¡Ella es Brutella! ¡Ven aquí! ¡Debes probar esta rueca! La princesa la prueba. Pero se pincha el dedo. Y cae dormida. Después, todos caen dormidos. La reina y el rey caen dormidos. Los soldados caen dormidos. Incluso los gatos y perros caen dormidos. Un día, un príncipe llega. Él ve a la bella durmiente en la cama. ¡Ella es muy hermosa! Al príncipe le gusta la bella durmiente. Así que le da un beso. La bella durmiente se despierta. Todos se despiertan. Al día siguiente, el príncipe y la bella durmiente se casan. Son muy felices. Pero, ¿dónde está Brutella? Ella está dormida. Ella sigue en la torre. Y ronca muy fuerte. Hola, ¿les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube.